¡Mua! Mis alejandristas de Ecuador, soy Alejandro Palacio y los invito para que me acompañen a un concierto vallenato espectacular. La cita es el próximo viernes 13 de abril en el bello Cantón Tulcán. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje lleno de mucho agradecimiento a nuestro estimado alcalde Julio Robles. Gracias por esa invitación. Y va a ser la oportunidad perfecta para decirles esto. Me dejaste pensando solo en mis defectos que me faltaba para ser perfecto. Te metiste en mí como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal. Ya lo saben, viernes 13 de abril. La mejor voz del vallenato, Alejandro Palacios. Viernes 13 de abril, 17 horas exteriores del Coliseo, 19 de noviembre. Nuestros eventos son gratuitos, seguros y de calidad. 167 años de cantorización. ¡Viva Tulcán! ¡Tulcán! 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 ¡Como tú! ¡Y esta 2018!